Relájate mientras te llevamos en un viaje extraño y misterioso a la historia de uno de los objetos más extraños e inexplicables jamás descubiertos, la Esfinge de Egipto. Hoy en día nadie sabe realmente cuántos secretos puede tener esta estructura. La mayoría somos conscientes de su pasado único, pero todavía no tenemos idea de quién la construyó o cuándo se habría construido. Según antiguas leyendas que se han transmitido durante muchas generaciones, el interior de la Esfinge contiene un conocimiento insustituible que podría ser increíblemente valioso para la humanidad hoy en día. Nos gustaría compartir la información que los investigadores han descubierto hasta el momento, y tal vez puedas ayudarnos a explicar algunos de los extraños misterios que rodean esta hermosa estructura antigua. Asegúrate de quedarte hasta el punto número 3 porque puede poner tu mundo patas arriba. Si te gustan los videos como este y quieres ver más, asegúrate de presionar el botón de me gusta y tocar la campana de notificación para ver más videos. Además, cuéntanos en los comentarios qué historias te gustaría vernos cubrir en videos futuros. Un grupo de artefactos misteriosos. Todos sabemos que la Esfinge está ubicada cerca de la pirámide de Giza. Hoy, estas dos estructuras se encuentran en las afueras de El Cairo. Pero hace miles de años, estas dos estructuras probablemente se encontraban lejos, esencialmente ubicadas en medio del desierto. Durante muchísimos años, el consenso era que las pirámides se usaban como cámaras funerarias para los gobernantes egipcios de élite. Por eso, muchas personas comenzaron a referirse a la Esfinge como el perro guardián de la tumba del faraón Keops. Sin embargo, en años más recientes, egiptólogos han comenzado a darse cuenta de que no hay referencias a las prácticas funerarias egipcias dentro de ninguna de estas pirámides. Esto esencialmente refuta la teoría de que estas estructuras habrían sido utilizadas como tumbas. Por lo tanto, esto también desmiente que la Esfinge tuviera algo que ver con el faraón Keops o con la pirámide que se le ha atribuido. Se rumora que las pirámides se han utilizado para innumerables cosas. Hay gente que dice que tanto la Esfinge como las pirámides son lugares mágicos que pueden encontrar misterios, y tuvieron usos que nuestras mentes simplemente no pueden comprender. Algunas personas afirman que las pirámides se habrían utilizado para generación de energía o para aprovechar fuerzas cósmicas. Otros investigadores afirman tener evidencia de que estas estructuras se habrían utilizado para producir electricidad o para aprovechar energía electromagnética. La mera verdad es que no tenemos idea de para qué se usaron. Tampoco sabemos por qué se construyó la Esfinge junto a ellas. Sin embargo, en un giro histórico más interesante, hay bastante evidencia que afirma que la Esfinge puede haber sido construida bastantes años antes que las pirámides. Esto aún no se ha probado definitivamente, pero investigadores se están acercando cada vez más a una respuesta. Si esta teoría resulta ser cierta, esto podría poner patas arriba toda la historia del Antiguo Egipto, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Es la Esfinge un edificio o una estatua? Una de las preguntas más apremiantes que tienen los investigadores es si la Esfinge es o no un gran monumento o si puede contener algo enterrado en lo más profundo. Una de las cosas más extrañas que casi cualquiera nota sobre la Esfinge es su tamaño y forma únicos. Si bien ciertas fotos hacen que la Esfinge parezca increíblemente grande, en realidad es bastante pequeña en comparación con su entorno. Los investigadores dicen que la Esfinge tiene unos 20 metros de altura en su punto más alto, lo que significa que mide 65 pies. Con esto en mente, las patas de la Esfinge son un poco más altas que un adulto promedio. Curiosamente, las proporciones de la Esfinge no coinciden con las de un león moderno, lo que significa que puede haber escondido dentro del monumento de 73 metros de largo más de lo que a muchos investigadores les gustaría que creyéramos. Algunos historiadores dicen que ciertos documentos antiguos les llevan a creer que la Esfinge podría haber sido anteriormente un misterioso lugar de culto. Las leyendas comenzaron a crecer durante muchos años de que la Esfinge puede tener habitaciones escondidas en el interior. Y algunos investigadores dicen que los textos antiguos los llevan a creer que la Esfinge es ahora la morada de una entidad oscura. Otras fuentes afirman que la Esfinge es el hogar de un conocimiento infinito, pero no lo sabemos con certeza. Sin embargo, una cosa ha quedado muy clara para los investigadores. Cualquiera haya sido el verdadero propósito de la Esfinge no fue diseñada para ser simplemente un monumento. Cumplía un propósito integral en la cultura del Antiguo Egipto, pero aún no sabemos cuál es ese propósito. ¿Qué tan antigua es la Gran Esfinge de Giza? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, así que abróchate el cinturón porque estamos a punto de llevarte a un paseo salvaje. ¿Qué edad tiene la Esfinge? Bueno, por el momento no lo sabemos con seguridad. Durante muchos años, los libros de historia de todo el mundo afirmaron que la Esfinge se construyó durante la Cuarta Dinastía. Ahora, si esto es cierto, entonces la Esfinge se habría creado en algún momento entre 2613 y 2494 AC, por lo que tiene un poco menos de 5.000 años. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia que sugiera que esta información es precisa. Por lo que podemos decir, estas estimaciones son solo conjeturas de los primeros egiptólogos. Sin embargo, en los años transcurridos desde estas afirmaciones, hemos aprendido que existe una posibilidad de que la Esfinge sea aún más antigua de lo que nos han hecho creer. Si la Esfinge se hubiera construido en el año 2500 AC, se habría creado a la imagen del rey Kefren. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a descubrir representaciones artísticas de este rey, descubrieron que la estructura no se parecía en nada a él, lo que significaba que la Esfinge debe haber sido construida en un periodo de tiempo diferente. Cuando expertos comenzaron a mirar la Esfinge de cerca, descubrieron algo que era igualmente misterioso. Encontraron evidencia de erosión hídrica cerca de la base de la Esfinge. Esto es muy importante porque, hasta donde sabemos, esta zona de Egipto ha sido un desierto arenoso durante miles de años. Sin embargo, si hay que creer en la erosión de agua en la base de la Esfinge, eso significa que la Esfinge tiene que haber sido construida muchos años antes, mucho antes de que Egipto se convirtiera en el desierto que conocemos el día de hoy. Esto ubicaría la construcción de la Esfinge entre 7.000 y 10.000 años atrás, si los historiadores tienen precisión. Sin embargo, ciertos relatos bíblicos ubicarían a la Esfinge en algún lugar alrededor de 6.000 años atrás. Sin importar en qué fecha creas, hay una cosa segura. La Gran Esfinge se construyó muchos, muchos años antes de que se crearan las pirámides. Esto significaría que los antiguos egipcios que hemos llegado a conocer y amar pueden haber creado su propia historia y ciudades sobre ciudades que ya existían. En lugar de que la Esfinge y las pirámides fueran creadas por las mismas personas, probablemente fueron creadas por dos culturas completamente diferentes con miles de años de diferencia. Agujeros en la Esfinge Lo que tal vez no sepas de la Esfinge es que muchas veces a lo largo de los años, investigadores han hecho todo lo posible para observar el interior de la estructura, pero siempre regresan con las manos vacías. A principios del siglo XIX, un investigador trató de perforar un agujero en la parte posterior de la Esfinge, a unos cuatro pies detrás de su cabeza. Pero mientras hacía esto, el taladro se atascó y se detuvo para no dañar más a la Esfinge. En la década de 1970, otro investigador llegó y retiró el taladro atascado, y no encontró nada interesante al inspeccionar el agujero perforado. Pero un aspecto de la Esfinge que a menudo se pasa por alto es que muchas personas afirman que había una bodega en la parte superior de la Esfinge que desde entonces ha sido sellada con concreto. Esta es una teoría difícil de discutir porque en gran parte la evidencia que la respalda es trivial. En esencia, algunos investigadores dicen que en 1920 se tomaron fotografías aéreas de la Esfinge. Supuestamente muestran un gran agujero en la parte superior. Si tuvieras que examinar esta foto aérea hoy en día, podrías ver una gran bodega circular aparentemente llenada con cemento moderno. Hay quienes especulan de que esta bodega anteriormente habría sido la entrada a la cabeza de la Esfinge, pero no lo sabemos con ninguna certeza. Es posible que estas fotos más antiguas hayan sido manipuladas en años posteriores, aunque es igualmente posible que realmente hubiera un gran agujero en la cabeza de la Esfinge y que los egiptólogos hagan lo posible para ocultar la verdad. Es posible que algunos investigadores ya sepan qué hay dentro de la Esfinge, ya que lo han visto de primera mano. También es posible que sea lo que sea que hayan encontrado allí, quieran sellarlo para que ningún ser humano pueda poner un pie ahí dentro. ¿Qué dicen los místicos y otros investigadores? Aquí es una vez más donde las cosas comienzan a ponerse muy extrañas y de otro mundo. Uno de los investigadores más conocidos que ha hablado sobre la posible verdad oculta de la Esfinge se llama Edgar Case. Afirmó que hace más de 100 años que había oído hablar de una biblioteca oculta que estaba enterrada en lo profundo de una de las patas de la Esfinge. Dijo que esta biblioteca fue conocida como el salón de los registros y que contenía todo tipo de información antigua, lo que podría explicar la construcción de las pirámides así como de la propia Esfinge. Si estas afirmaciones son ciertas, se alinearían perfectamente con los registros de los Rosacruces, una sociedad secreta que se ha perdido en el tiempo. Estos documentos se publicaron por primera vez hace más de 100 años y según ellos, la Esfinge se estaba utilizando para contener todo tipo de información valiosa sobre los egipcios, asegurando que su historia y su linaje perdurarían durante incontables años. En 1989, un equipo de investigadores de Japón quiso averiguar de una vez por todas qué se encontraba debajo de la Esfinge. Comenzaron a cavar cerca de la Esfinge, específicamente cerca de las patas, y no encontraron nada que valga la pena mencionar. Pero otro hombre afirma haberse enterado de un secreto que se había encontrado debajo de la Esfinge y que se ordenó que los investigadores ocultaran. Y aquí es donde se pone raro. El investigador dice que debajo de una de las patas encontraron un pozo profundo que conducía debajo del monumento. Aquí encontraron una vasija de barro con una cuerda enrollada en el centro. Él dice que un grupo de investigación secreto que había sido creado por el gobierno y que recibió la orden de mirar dentro para ver qué podían encontrar, entró dentro de la Esfinge y una vez que estos investigadores entraron encontraron un misterioso campo de luz que ninguno de ellos pudo atravesar. En esencia, fueron detenidos por una puerta brillante que no se podía abrir sin importar cuánto lo intentaran. Un místico de este periodo afirmó saber cómo abrir la puerta. Pero estos rumores afirman que lo que encontraron los investigadores los llevó a sellar el pozo de nuevo y no volver a entrar nunca más, similar a lo que supuestamente sucedió cerca de la cabeza del monumento. ¿Hay una ciudad debajo de la Esfinge? Ha habido reportes no oficiales repartidos a lo largo de los años que hacen afirmaciones sobre una ciudad subterránea que se encuentra debajo de la Esfinge. Según estos informes, se dice que hay un edificio de 12 pisos debajo de la Esfinge y que este edificio está lleno de registros históricos egipcios, objetos de valor y muchos otros artefactos invaluables. Se dice que este edificio habría tenido túneles que conducirían a otras áreas cercanas, creando esencialmente una red subterránea que, por supuesto, funcionaría como una ciudad moderna. Si esto es cierto, podría haber habido una cultura de personas que vivían debajo de la Esfinge, y aún puede haber restos de ellos hasta el día de hoy. Obviamente, esto es pura especulación, pero la idea no es tan loca como podrías creer. Después de todo, se han desenterrado ciudades y edificios subterráneos de culturas antiguas de todo el mundo. Sin embargo, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué el gobierno egipcio moderno querría mantener estos descubrimientos ocultos a la vista del público? ¿Acaso lograron encontrar información que pueda alterar el curso de la humanidad? Edgar Cayce afirmó hace muchos años que el mítico salón de los registros se podía encontrar debajo de la pata derecha de la Esfinge. Curiosamente, es aquí exactamente donde el equipo japonés empezó a excavar hace tantos años. Fue aquí donde supuestamente se encontraron el pozo y la cerámica antes mencionados. Edgar afirma que la Esfinge podría haber albergado anteriormente a más de 5 millones de personas, pertenecientes a una cultura antigua que vivió miles de años antes de la era común. Algunos investigadores incluso llegan a afirmar que hasta el día de hoy, una raza mística de seres de luz altamente inteligentes vive debajo de la Esfinge, simplemente esperando a que llegue su día. Gracias por vernos. Si te gustó este video y quieres ver más videos como este, presiona el botón de me gusta, suscríbete y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, cuéntanos qué piensas sobre algunas de estas locas teorías sobre la Esfinge egipcia. Los veremos en el próximo video.